Bueno, yo estoy aquí, acaparando a todos, maquillaje, vestuario y aquí sonido también. ¡Todos para mí! Y este es nuestro camerino y tenemos un invitado especial el día de hoy. ¿Quién es Carolina? ¡Mi marido! ¡El tan esperado marido Iñaki! Y nuestra jefa, y nuestra jefa que se dedica aquí a ver cuántas horas trabajamos para ver si nos descuentan del sol. A ver si muerden bien. O lo duplido. Exacto. ¡Complícame! ¡Muy bien! 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 fantástica persona, el chef Iñaki, esposo de nuestra fantástica juez, la chef Carolina. La primera dama, la primera dama del corazón de Iñaki. La primera dama del chef Caro. Sí, sí, sí. Bueno, tienen que ver este fantástico reto que vamos a tener con Iñaki, porque van a tener que replicar un platón nuestro de criollo por Icaro. Así que no lo podéis perder. No se pueden perder hoy a las 9 de la noche Master Chef Celebrity primera temporada. Eso es. Nos vemos ahí. Tip para quitarte el olor a ajo, cebolla, todo de las manos. Primero, coges y te rascas el c***. Coges un poquito de café después de que haya sido pasado y te das con café. Al mismo paso, te exfolia la mano suavemente y te quedas suave y tersa y oliendo a café. Heidy, heidy, heidy me pinta la cara de café. Y aún así quedó bien, fiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!